Este es el Centro de Rehabilitación para Personas con Problemas de Alcoholismo y Drogadicción Casa de Apoyo Emanuel, dirigido por Froilán Pacheco, un siervo de Dios que estuvo atrapado en las drogas más de 27 años. Hoy como un apostolado ha creado estas casas de apoyo para ayudar a hombres y mujeres a salir de esta crisis. Personas que tienen los recursos pueden ir a cualquier institución, pero el que no los tiene, o un padre de familia que no tiene cómo llevar a un hijo, entonces los centros de rehabilitación a nivel nacional son caros. Santiago, tengo entendido que en Cerepa anda como por los 30 mil empilas mensuales, hay otro que está en Proyecto Victoria Caparejica por los 8 mil, y por ahí hay otros, Tinchale, Jimmy Hughes, son proyectos, claro, muy bonitos, con muchos lujos, pero demasiado caros, y la gente que no tiene los recursos, ¿cómo va a ser? Entonces, nosotros pues hemos tratado de abrir centros en diferentes partes de Honduras, pero no se pudo, tuvimos que cerrarlos y quedarnos solamente con tres. En estas fiestas de fin de año, los jóvenes internados en la Casa de Apoyo de Manuel, aseguran que prefieren estar dentro de este centro de rehabilitación, y no con la tentación de algunos de sus amigos o familiares, que les pueden hacer caer nuevamente. Creo que Dios ha hecho la obra en mí, y qué bonito es pues estar ahora en sobriedad, sentirse un hombre que verdaderamente Dios ha hecho en cada uno de nosotros, pues también algo muy importante para alguien como lo fui yo, es que si no hay voluntad, tampoco no llegamos a nada. Y echamos a perder tantas cosas, y el estar aquí pues nos ayuda porque reflexionamos, que no andamos haciendo lo correcto y que estuvimos mal. Es linda. Bueno, estamos en Navidad, próximamente año nuevo, ¿cómo se siente no pasar con su familia y estar aquí precisamente, esta fiesta? Un poco triste, ¿verdad? Porque los extraño, extraño a mi familia, pero igual estoy con mis compañeros y mentalizada, que es una época que también el estar afuera, estar aquí en este lugar pues nos ayuda. Sí, me da temor salir porque para estas fiestas, yo he dicho que estas fiestas uno a veces va a comprar cositas con la familia y ya a la vuelta lo están esperando uno para darle cervecita, entonces yo tengo temor salir para esta fiesta. El tiempo promedio estimado para recuperar a una persona con problemas de alcoholismo y drogadicción es de seis meses mínimo, asegura el siervo de Dios, Freud Lampaché. Este centro de rehabilitación se encuentra en la ciudad de Santa Rosa de Copán, con capacidad para 35 pacientes. Actualmente hay 32 que juntos están pasando sus fiestas de fin de año, como una familia, esperando recuperarse y salir como hombres y mujeres nuevos y reinsertarse a la sociedad. Desde el departamento de Copán, con imágenes de David Villena, yo soy Santiago López, Parable Como Habla, el referente de las noticias en Honduras.